Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo Pues yo te alabo Pues yo te alabo Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Como no cantarte oh María Como no acordarte cada día Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida La madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Mía, ruega por mí Y ella rueda por mí Para encontrar la vida Y el fórmula tres Y la rosa más bella Y el fórmula tres Y de maraventurado me da La rosa más bella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Luminosa estrella que Dios nos dejó Señor me tienes ante tu presencia En dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrará Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! Señor me tienes ante tu presencia Señor me tienes ante tu presencia Que te ofrezco Señor me tienes ante tu presencia Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrará Para siempre Oh Señor Jesús Húngeme Húngeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Tómame y dame Has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quiera Seguirá 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 Amando Seguirá Y Amor Seguirá 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 de otros lagos ansia eterna de almas que esperan amigo bueno que así me llamas Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar te abro la puerta de mi corazón te doy mi maldad te doy mi dolor te abro la puerta de mi corazón te doy mi pasado te doy mi dolor Señor has morada en mi Señor has morada en mi Señor has morada en mi Señor Señor has morada en mi Señor has morada en mi Señor quédate quédate mi debilidad mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad y mi voluntad te entrego Señor te doy mi amor 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi vivido ser. fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser con tu poder, con tu poder 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 fluye en mí, fluye en mí fluye en mí con tu poder 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 con tu poder